Mi nombre es Joan Torres, director del Máster en Project Management de OBS Business School. Tengo más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos, programas y portafolios, tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de organizaciones en varios sectores, en distintas áreas funcionales, en diferentes países que me han enriquecido tanto a nivel profesional como personal. Las organizaciones actuales que se desarrollan en mercados globalizados y altamente competitivos cada vez con más frecuencia implantan sus estrategias de negocio a través de programas, portafolios o proyectos estratégicos, con lo cual deben garantizar sus resultados y beneficios. Esto es lo que se llama gestión por proyectos. La mejor forma de hacerlo es asegurando la calidad, habilidades y capacidades de sus directores de proyecto. El Máster en Project Management de OBS Business School responde a esta demanda empresarial formando profesionales para la dirección de proyectos con un programa de estudios y actividades que integra las más actuales exigencias del estándar global de la Asociación Internacional de Profesionales de Project Management, PMI Project Management Institute. El programa ha sido diseñado para alcanzar los siguientes objetivos específicos. Primero, formar a profesionales para que sean capaces de gestionar proyectos complejos de forma eficaz y eficiente, tanto a nivel estratégico, de negocio y técnico, para garantizar su éxito. Segundo, desarrollar competencias de liderazgo en gestión de proyectos, en concreto habilidades directivas y técnicas de gestión de personas y recursos materiales. Y tercero y por último, y no menos importante, asegurar la preparación de los estudiantes para que puedan superar con éxito las principales certificaciones de PMI, que son PMP Project Management Professional y ACP Agile Certified Practitioner. El Máster en Project Management de OBS Business School se estructura en 60 créditos ECTS que se realizan a lo largo de un año académico. Con más de 40 ediciones realizadas, se trata de uno de los mejores programas online del mercado en gestión de proyectos en lengua castellana. Es un programa mixto, abarcando el estudio de metodologías de gestión de proyectos, tanto tradicionales como ágiles. Adicionalmente, se han diseñado varios talleres prácticos, donde se aprenden a utilizar multitud de herramientas de software para la gestión de proyectos, un simulador de gestión de proyectos que ayuda a entender las implicaciones de la toma de decisiones en el proyecto y, por último, talleres que permiten prepararse para los cursos de certificación PMP y ACP, en donde se utiliza el sobre de simulación de preguntas de exámenes. Consiste en utilizar toda una serie de recursos que aseguran a los estudiantes un proceso de aprendizaje continuo 100% online. El proceso de aprendizaje se apoya en los siguientes pilares. La resolución de casos prácticos, la realización de actividades indudables o grupales, prácticas con aplicaciones que permiten la ejecución de una determinada tarea en la gestión de proyectos, uso de aplicaciones de simulación de gestión de proyectos, videoconferencias semanales donde el docente interactúa con los estudiantes en tiempo real. El claustro de profesores permite cubrir los sectores más importantes en la gestión de proyectos y debe cumplir unos requisitos estrictos a nivel formativo y de experiencia, tanto profesional como académica. A nivel formativo, son personas consolidadas en el área de conocimiento que realizan docencia con programas o másteres en gestión de proyectos y todos certificados PMP de PMI. A nivel de experiencia, son profesionales en activo con más de 20 años de experiencia directiva en gestión de proyectos y una mínima experiencia internacional de 5 años. Pero es que además son personas apasionadas por enseñar y compartir sus experiencias. Al finalizar el máster con éxito y siempre que se cuente con los requisitos establecidos, el estudiante obtendrá una doble titulación, por una parte el título propio de máster de OBS Business School y por otra parte el título de formación permanente de la Universidad de Barcelona. Incluye la preparación de los estudiantes a dos certificaciones de PMI con el apoyo de aplicaciones de simulación de exámenes, el Project Management Professional y el Agile Certified Practitioner. OBS Business School es una institución formativa registrada por PMI como ATP, Authorized Training Partner. Damos de alta a los estudiantes como miembros de PMI, teniendo acceso a todo el conocimiento, documentación y actividades publicadas en su web. Si realmente eres una persona a quien le gustan los retos y liderar equipos, entonces el máster en Project Management es tu programa. Música Música